Amigo que estás en este lugar, quiero decirte que tu vida necesita la seguridad de Dios Sabe, yo quiero contarle un testimonio de mi vida cuando aún yo no era cristiano Sabe, andaba en la pandilla, andaba en conflicto, pero sabe que pasaba En la noche, en la noche llegaba a mi casa y me tocaba dormir con el machete en el pecho En ocasiones llegaba a mi casa y me tocaba dormir con el machete en el pecho Porque yo creía que de esa manera estaba seguro En ocasiones llegaba a mi casa, en ocasiones cuando el perro que tenía en la casa ladraba Me tocaba correr a las escaleras, sabe, pero esto a mí me llama la atención ahora que estoy en Cristo Porque hay momentos que el hombre piensa que él se guarda Sabe, en ocasiones me tocaba andar con un cuchillo, con un chipú o con un trabuco Sabe, con tres cosas para protegerme, con tres cosas para guardar según mi vida Cuando mi madre me daba consejo, yo le decía, madre, tranquila que yo me sé guardar Cuando mi madre me aconsejaba, yo le decía, madre, la hora de morir es una sola Pero sabe que pasaba, mi madre seguía orando porque ella sabía que yo no me estaba guardando Sabe que ha pasado en nuestro municipio, en nuestro municipio Satanás ha inventado un tal rezo Que el joven se lo aprende y dice, con este rezo no me va a pasar nada Con este rezo mi alma, mi vida está guardada Pero si usted conoce la historia de Turbo, usted se da cuenta cuántos rezados han muerto ¿Sabe por qué? Han muerto porque piensan que la seguridad de ellos está en un rezo Sabe, yo también aprendí rezos Yo también aprendí esas oraciones para guardarme Para que no me mataran, para que el mal no llegara a mi vida Pero no entendía que estaba trayendo el mal a mi vida Por eso te digo en esta hora joven, busca tu seguridad Sabe, una vez me hicieron unos tiros Y yo corría y corría Y me metí por una reja Cuando mi madre sale en esa madrugada Y ve mi camisa en el suelo Ella se pone a llorar Ella grita, ella llora Me mataron a mi hijo Pero sabe, gracias a Dios no me pasó nada Pero sabe que pasó después La gente empezó a decir El Royce está rezado El Royce sabe un rezo El Royce está guardado Pero era una trampa de Satanás Sabe, cuando yo salía a la calle Salía siempre con mi machete Salía y yo decía, estoy protegido Y nadie se mete conmigo Pero yo pensaba que de esa manera Estaba haciendo la voluntad de Dios Sabe, yo pensaba que mencionando El nombre de Dios Estaba Dios en el asunto Si le iba a apuñalear a alguien Yo decía, Dios mío ayúdame Si iba a robar Yo decía, Dios mío ayúdame Porque el hombre para lo malo También quiere llamar a Dios Y decir, Dios está aquí Por eso, amigo te quiero decir Tu vida necesita seguridad Sabe, yo entendí Y comprendí Muchos de mis amigos Algunos murieron Y sabe, yo entendí algo Yo dije, si yo no hubiera buscado de Cristo También hubiera muerto Y ahora me doy cuenta Ahora que camino El ángel de Jehová Acampa a mi alrededor El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Por eso en esta hora te digo, amigo Busca tu seguridad Ahora que hay tiempo Búscala ahora que hay tiempo La Biblia dice que los que temen a Dios El ángel de Jehová estará con ellos El ángel de Jehová Acampa alrededor de ellos Y por mucho que los quiera tocar No podrá Por mucho que Satanás Quiera entrar a tu vida No podrá Porque se dará cuenta Que Jehová Dios Está guardando tu territorio La Biblia registra la historia de Job Sabe, oígase bien La Biblia registra la historia de Job La Biblia dice que era un hombre próspero La Biblia dice que era un hombre bendecido Pero alguien lo quería matar La Biblia dice que Job estaba tranquilo La Biblia dice que Dios estaba calmado Sabe, yo sé, amigo, que en tu vida Quizás todo está tranquilo Quizás en tu vida todo está bien Quizás tú no te metes con nadie Quizás tú no le haces mal a nadie Pero hay alguien que te quiere matar Hay alguien que te quiere destruir Hay alguien que quiere destruir tu vida Y a su nombre Sabe, la Biblia registra que fueron los hijos de Dios A presentarse delante de Dios Y entre ellos iba Satanás Dios le dice No ha considerado a mi siervo Job Justo y temeroso apartado del mal Sabe, cuando Dios le da estas palabras a Satanás Es porque ya sabía Que Satanás venía de rodear la tierra Y de tener la mirada en Job Sabe, Job no se metía con nadie Y empezó Dios Dios le dijo a Satanás Toca a su familia Toca a sus bienes Toca a todos Pero no le toca en la vida Cuando tú estás en los brazos de Dios Aunque Satanás quiera tocar tu vida No la puede tocar ¿Sabe por qué? Porque quien te está guardando es Dios Y cuando Dios te guarda Satanás tiene que retroceder Porque si Dios está contigo Nadie es contra ti Y los que se vengan contra ti Tendrán que retroceder 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 Pero tienes que entender Que para esto Necesitan la protección de Dios